Día 12 de Qatar 2022 y los fracasos futbolísticos continúan. Alemania, por segunda copa del mundo consecutiva, es eliminada en fase de grupos. Ahora, pese a que goleó a Costa Rica 4 por 2, no fue suficiente y se queda con la tercera posición del grupo E. Los ticos por unos minutos estaban clasificados, pero al final también se van de tierras mundialistas. En este sector, sorpresivamente termina dominado por Japón. Sí, los nipones impusieron 2 por 1 a España, los samuráis azules le dieron la vuelta al marcador en 5 minutos. Con la derrota, la furia roja avanza a octavos de final como segundos de este grupo. Así como es de no creerse el liderato de Japón, en el grupo F tampoco es creíble que Marruecos haya terminado con el primer boleto a la siguiente fase. En esta ocasión, vencieron 2 por 1 a Canadá. La escuadra de CONCACAF, que llegó con alta expectativa y se despide sin saber qué es ganar en Qatar. Si uno fue Bélgica, su empate sin goles ante Croacia no le sirvió. Necesitaba un triunfo, mientras que Croacia seguirá en tierras mundialistas porque el punto que sumó lo coloca en el segundo lugar del grupo F. Se detiene el balón en Qatar 2022 y rodará de nuevo hasta mañana porque queda por definir los últimos cuatro boletos de esta catarsis futbolera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!